Puede ser que en algún momento de tu vida hayas estado frente a frente con Arcángel Miguel y no lo sepas. Él siempre está listo para ayudarnos cuando se lo pedimos y nos da la valentía y fortaleza para avanzar en nuestro viaje por este plano terrenal. Si los problemas te están sobrepasando, solo llámalo y pon atención a las señales para que puedas identificar su presencia. Los ángeles y los arcángeles nos envían señales para comunicarse con nosotros y guiarnos. Su amor es tan grande que cuando es muy necesario nos visitan y se acercan a nosotros de forma física. Se aseguran de visitarnos físicamente al menos una vez en nuestra vida para asegurarse de que estamos bien y hacernos saber que no estamos solos. Arcángel Miguel es conocido por tener una conexión y comunicación diferente con la humanidad. Muchas personas han interactuado con Arcángel Miguel cuando han requerido protección, justicia, valentía y guía sin saberlo. Estas son algunas señales de que has conocido a Arcángel Miguel en forma humana. 1. Arcángel Miguel se muestra ante ti de forma física, en un accidente o crisis. Miguel es el patrono de rescatistas, bomberos, policías y de todo aquel que trabaje para proteger y rescatar a otros. Se acerca a accidentes para asistir y ayudar a las personas. Quienes han tenido esta experiencia por lo general sienten una calidez especial en el momento del evento. Cuando la persona una vez recuperada trata de buscar a la enfermera, el doctor o la persona que les ayudó para agradecerle, descubren que la persona no existe. 2. Hay momentos en los que te sientes perdido sin saber hacia dónde vas o te preguntas a qué has venido a este plano terrenal. Y en el inter conoces a alguien en la calle, en un café o en el súper. Platicas con esa persona que te hace sentir confianza. De inmediato te abres a platicarle sobre tu vida y caes en la cuenta de que esa persona de alguna manera es especial, porque difícilmente platicarías tan abiertamente con alguien que acabas de conocer. Algo en esa persona es distinto. Te hace sentir confianza y se preocupa por ti. Lo percibes como alguien con mucha sabiduría. Su plática te lleva a ver las infinitas posibilidades que hay para la humanidad. Al terminar la conversación tienes una perspectiva diferente de la vida y más claridad sobre qué camino tomar. Esta persona seguramente es Arcángel Miguel, que llegó a ti para guiarte a descubrir tu propósito de vida y la misión de tu alma. 3. Arcángel Miguel puede presentarse ante ti con los colores rojo o azul, ya sea en su ropa o en el aura que emana. El azul representa calma y justicia, por lo que es el color que más se asocia con Arcángel Miguel. El rojo representa su fuerza y poder para proteger a la humanidad. Se presenta ante ti en un día maravilloso, para decirte que todo fluirá y se resolverá. Quiere mostrarte que dondequiera que estés, él y los ángeles están ahí para protegerte y guiarte. Tal vez alguien vestido de azul se sienta junto a ti o alguien que viste de rojo te saluda. 4. Otra forma de hacerte saber que ha estado contigo de forma física es mostrándote una pluma blanca o azul. Sabrás que es él por su calidez y te lo confirmará dejándote plumas de estos colores una vez que termine de hablar contigo o haya llegado a tu destino y él se vaya. 5. Arcángel Miguel continuamente usa los números angelicales 13 o 444 para llamar tu atención. Cuando estos números aparecen generalmente significa que Miguel está cerca. 444 es una señal de los ángeles para decirte que te cuidan y apoyan tus decisiones. También simbolizas tu fortaleza y superar tus miedos. El 13 representa tu necesidad de sanar y sentir apoyo. Con este número Arcángel Miguel te pide conectar con él y dejar que las cosas fluyan. Cuando veas estos números pon atención a lo que ocurre a tu alrededor y las personas con las que estás interactuando. Uno de ellos puede ser Arcángel Miguel trayendo un mensaje importante para ti. 6. Otra manera de saber que Arcángel Miguel está cerca de ti es percibir un aroma a lavanda y rosas en el aire. Puedes detectar que el aroma viene de una persona en específico y de manera intuitiva sabes diferenciar entre un perfume comercial y el aroma tan especial de Arcángel Miguel. Este aroma te hará sentir paz y tranquilidad mientras interactúas con él en su forma humana. ¿Y tú ya has tenido alguna de estas experiencias? Comenta. Namasté.